Si tus manos no van contigo, presiona y ya, línea color de Cosmas. Las uñas postizas con una gran variedad de colores que van muy bien contigo y te hacen lucir unas manos hermosas al instante. Presiona y ya, línea color de Cosmas. ¡Uña maravilla! ¡Ah! Presiona y ya, línea color además de su largo esporte, ahora te ofrece uñas más largas. Cosmas es uña maravilla.